Si nos haga duda, un jugador que juegue disminuido físicamente por algún golpe, algún tirón, más un desgarro, muchísimo más, un hueso quebrado, da ventaja. Y lo digo en carne propia, yo di ventaja, yo di ventaja. Y lo mismo le puede pasar a Gianluca Lapalula cuando él va a los cabezazos. Lo he visto un poco cuyadoso, porque es el instinto de sobrevivencia, es el instinto de intentar que no te haga daño algo. Pero la calidad le sobra, le sobra calidad. Le sobra calidad. Y sí, él va a ser un peligro, pero como te dije hace poco, me preocupa cómo esté Incapié ese día, cómo esté Torres, cómo esté Preciado y Pervi. Así que en este momento, ustedes preocupense por Gianluca Lapalula, que yo me preocupo por mi defensa. Yo creo que nosotros tenemos jugadores en el mediocampo y en el centro de la saga que lo van a neutralizar y seguro, seguro, seguro que no pasa nada. Vamos a ganar ese partido. La lesión que tuve fue terrible. En mi primer partido, mi debut, yo tenía todas esas ganas de triunfar. El médico me dio tres meses de para, tenía que operarme de la nariz y yo no lo hice. Muchísimo me preocupó. No estuve en mi 100% de las condiciones físicas para poder rendir adecuadamente, pero sin embargo, me pueden haber dicho todo, pero siempre tuvimos huevos para meter. No cualquiera se mete con fracturada la nariz. Yo me infiltré, me pusieron dos inyecciones para adormecerme esta área. Pero claro, para un arquero, la cara es como un boxeador, ¿no? El boxeador no puede saltar al ring con su nariz quebrada. Yo salté, salté al ring, al campo de juego, con la nariz fracturada y me parece que no hice buenos partidos. Va a ser un partido muy estratégico, muy estratégico, de mucho pizarrón de los entrenadores. Entonces, va a ser un partido más esquematizado, estratégico, porque el empate nos sirve a los dos, más a nosotros que a Perú. Sí, sí. Pero de local juega Perú y Perú quiere dar el golpe, el golpe en la cual con un triunfo prácticamente estaría asegurando el cuarto lugar. Estaría asegurando el cuarto lugar. Perú no quiere el repechaje, Perú quiere el cuarto lugar. Bueno, nosotros con un empate estaríamos, dependiendo del partido Chile-Bolivia y Argentina-Colombia, prácticamente estaríamos ya adentro. El único que nos podría alcanzar es Uruguay, pero en la última fecha de seis puntos en disputa, en este momento tendremos cinco puntos de distancia contra Uruguay. Si empatamos, tendríamos seis. Hay que ver qué pasa con Uruguay en esta fecha, que no recuerdo con quién juega. Entonces, tenemos una fecha decisiva, porque si Colombia pierde contra Argentina, prácticamente se estaría bajando del barco y sería un rival menos. Inclusive para el repechaje, para cualquiera de nosotros, para el repechaje, para Perú, Uruguay y Ecuador. Ya prácticamente estaría descartado. La pelea se centraría solamente en los cinco. Y en los cinco, los tres últimos, el tercero, cuarto y quinto, buscaríamos lo que dos clasifiquen directamente y el otro al repechaje. Porque ahí es donde yo te digo que el empate nos conviene, pero Perú es el local. Y Perú, el mímico que tiene de haberle ganado a Colombia en Colombia, que prácticamente lo dejó a Uruguay, lo dejó en terapia intensiva, y tiene ese plus con su gente.